El presidente Miguel Díaz-Canel calificó de amigo y defensor de la Revolución Cubana al parlamentario europeo Manuel Pineda, quien realiza una visita de trabajo en la isla. Pineda, diputado español, trasladó el apoyo inquebrantable a la soberanía del pueblo cubano al intercambiar con el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. En el Capitolio de La Habana, el amigo solidario denunció las injerencias, los intentos de estabilización y agresiones que sufre el país caribeño. Durante su estancia, el eurodiputado rechazó la tergiversación de la realidad y los planes de subversión contra Cuba en diálogo con representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y Organizaciones Estudiantiles de la Nación. Envío desde La Habana, desde Cuba, un llamamiento, un llamamiento a la solidaridad con un pueblo que ejerce la solidaridad cada día, que envía brigadas médicas como la Henry Riff, incluso a países del primer mundo, a países como Italia o como Andorra, que envía maestros a alfabetizar a los adultos españoles, que tiene África, Asia, América Latina llena de profesionales que le dan salud y que le dan calidad de vida y bienestar a los pueblos. Ahora mismo necesitan nuestra solidaridad. Después de 60 años de bloqueo injusto y criminal, quieren desestabilizar nuestro pueblo hermano, nuestro pueblo referente. Ese pueblo que siempre es un ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que decir, Cuba no está sola, Cuba se respeta. Desde su cuenta en Twitter, Pineda significó la implicación de la juventud cubana en el día a día de sus comunidades y su interés en participar activamente en política, al tiempo que reconoció la contribución de los jóvenes en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. El vicepresidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba visitó también el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología para conocer de los avances y metas de la empresa de vanguardia a nivel mundial. De acuerdo con el periódico Granma, el diputado español confirmó la celebración en los próximos meses en la Eurocámara de un intercambio de solidaridad internacional dedicado a América Latina que articule la lucha en contra del imperialismo y sus procesos neoliberales.